Un postre no llena el estómago, llena el corazón. Ese es el lema de Dulce Tradición, una empresa boyacense dedicada a la repostería artesanal. Cada persona que prueba un bocado de nuestros productos recuerda sus recetas de la mamá, de la abuela y se sienten como en casa. Nuestros postres, además de ser elaborados con muchísimo amor, buscamos apoyar a los campesinos boyacenses y son hechos con frutos naturales de la región. Gracias al éxito y a la acogida que hemos tenido y al apoyo del Fondo Emprender, nos vimos beneficiados con recursos económicos de 78 millones, con los cuales logramos ampliar nuestra capacidad productiva y hacer muchísimos postres. Además, tenemos una nueva sede en Villa de Leyva, donde también nos pueden conocer. La invitación es, primero, a que accedan a los beneficios del Fondo Emprender, es una ayuda muy importante, ayuda a que la gente crezca, los emprendimientos crezcan. Y segundo, a que visiten Boyacá, que conozcan sus paisajes, que conozcan Rákira, Villa de Leyva y nos visiten en Dulce Tradición, que estaremos encantados de recibirlos.